Buenos días, hoy os quiero hablar sobre las nuevas criptomonedas que están disponibles en ETHORO. En ETHORO hay disponible un total de 28 criptomonedas, entre ellas las más conocidas como Bitcoin, Ethereum y Tron. Si no sabes cómo invertir en ETHORO, abajo de la descripción encontrarás un enlace al vídeo explicativo, además del enlace para poder registrarte. Ahora veamos cuáles son las dos criptomonedas nuevas. Una es MEIC. La puedes encontrar con las siglas MKR. Es un token de gobernanza especial que no se puede minar. Es uno de los primeros proyectos en el ecosistema de las finanzas descentralizadas, de FII, por sus siglas en inglés. Se trata de un soporte para el token de DAI y tiene un límite máximo de un millón de tokens. Los titulares de MKR pueden gobernar la demanda de DAI y responder a ella. Además, forman parte de una organización autónoma descentralizada, casi como los accionistas de una gran sociedad. La otra criptomoneda es ENGINE. La encontrarás con las siglas ENJ. Los juegos y los NFT están encontrando un denominador común con ENGINE. A través de la cadena de bloques de ENGINE, los jugadores pueden invertir en NFT de sus juegos favoritos y transferir esos beneficios a títulos futuros. Con el token de ENJ, el valor de un NFT viene determinado por la popularidad de los productos y los títulos más famosos del mundo de los juegos. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal.